Hola queridos amigos de Entre Puntos, amigos en esta ocasión abordaremos el tema de la educación en la República Dominicana, país que se mantiene dentro de la región en un lugar privilegiado entre los países de mayor crecimiento económico en América Latina, Centroamérica y el Caribe, principalmente la región caribeña en los últimos años. Sin embargo, a pesar de esto, del carácter dinámico innovador del dominicano y los esfuerzos realizados por la sociedad dominicana y sus autoridades para impulsar una reforma educativa que posicione a nuestros estudiantes para poder competir con los estudiantes de otros países del mundo, no hemos logrado subir el nivel escolar. Estos esfuerzos han sido ineficientes. En el 2013 se convirtió en ley el reclamo de la ciudadanía sobre la inversión del 4% del PIB dominicano en educación, lo que aún aumentó considerablemente los recursos destinados para esto. Sin embargo, no hemos visto una mejoría en las pruebas diagnósticas realizadas a estudiantes y profesores en mediciones nacionales ni internacionales. Más allá de implementar la jornada escolar extendida, la distribución del desayuno y almuerzo escolar y la construcción de escuelas, no hemos visto cambios en los resultados de las pruebas que evalúan a nuestros escolares y profesores. En el 2013 y luego en el 2020 se prometieron revoluciones educativas en el gobierno de Danilo Medina, que tuvo a la mano una inversión de 1.200 millones de pesos en ocho años sin resultados visibles. O sea, obtuvimos los mismos niveles alcanzados en las pruebas internacionales, como por ejemplo PISA, que fueron los últimos puestos entre los países del mundo. El gobierno de Abinader también ha hecho grandes promesas con mucho entusiasmo, pero no hemos visto qué cambiará en la estrategia del abordaje del problema y cuál será el tipo de medición que utilizaremos para el seguimiento a la calidad. Todos los actores involucrados deben revisarse o imponerse evaluaciones continuas, adecuación curricular, respecto a la demanda que existe en el país, ¿verdad? Una red de alcance escolar más eficiente, disponibilidad de servicios, capacidad de innovación, calidad y compromiso de los profesores, conciencia social, sentido de comunidad, clima escolar adecuado, entre otros muchos puntos importantes. La pregunta global es, ¿cuáles son los factores que influyen para que los resultados educativos sean tan pobres? Hasta la fecha se han incorporado dispositivos tecnológicos para el profesorado y parte de los estudiantes se han también creado nuevos institutos tecnológicos, se han construido escuelas. Entonces, nos preguntamos, ¿qué nos garantizará que en esta ocasión tendremos éxito? ¿Y qué razones fuera de las escolares influyen en este resultado deficiente? Para discutir este tema, nos acompañarán la doctora Jacqueline Malagón, exministra de educación y consultora y asesora de sectores públicos y ONGs, y el doctor Leonardo Valeirón, PhD en educación, profesor titular y pleno de INTEC y coordinador del Centro de Atención Psicosocial. Nos vamos a la pausa y regresamos con nuestros invitados. Amigos, ya estamos con nuestros invitados, los especialistas en educación, Jacqueline Malagón y Julio Leonardo Valeirón. Bienvenidos a este programa. Amigos, yo creo que en muchos ámbitos nos hemos dado cuenta de que al país le falta una cultura de compromiso con los resultados. Yo creo que eso es básico a nivel nacional, no solamente en el sector educativo, obviamente. Quiero que ustedes, pues, con toda su experiencia, nos expongan distintos puntos. Primero, ¿cuáles son las principales causas de que los estudiantes lleguen a la universidad sin el nivel requerido? ¿Por qué el país se encuentra entrampado en este camino? Por ejemplo, son muchas las preguntas en este sentido. Y yo quisiera preguntarles, del lado de los maestros, que es un punto fundamental, ¿cuáles son las principales debilidades a la luz de la evaluación de desempeño? Bueno, gracias por la invitación, Mónica. El tema es interesante y apasionante. Cuando hablamos del maestro y de la gestión pedagógica en el aula, y queremos relacionar eso con el tema de lo que son los aprendizajes y los logros de aprendizaje de los estudiantes, hay que admitir varios aspectos. Yo creo que hay un tema fundamental que tiene que ver con la motivación, que tiene que ver con ese espíritu que tiene que estar dentro de un maestro, que él quiere promover procesos de aprendizaje en los niños, en las niñas, en los jóvenes. En lo que llamamos vocación. Es la vocación, que es ese espíritu que nos guía a los maestros. Yo creo que para mí ese es el punto de partida. Y después vienen otros que tienen mucho que ver con lo que tiene que ver con las características profesionales. Yo digo de cualquier profesional que sea competente, que en el caso del maestro se expresa de manera particular. Uno, dominar lo que enseñas. Fundamental. Nadie puede enseñar lo que no sabe. Y dar lo que no tiene. Y dar lo que no tiene. Por ejemplo, nosotros hicimos un estudio hace unos años, en el 2014, y a maestros, una muestra casi de 3.000 maestros del primer ciclo de básica. Eso significa primero, segundo, tercero y cuarto en aquel momento, le dimos una prueba de la matemática que ellos debían enseñar a los maestros. ¿Qué se le enseña a un niño en los primeros grados en matemática? Las operaciones. Sumas, restas, multiplicación, figuras geométricas y dos o tres cosas más. El 63% de los maestros sacaron calificaciones por debajo de 65 puntos, que es lo que se llama en educación el puntaje de corte para pasar de curso. Un niño tiene que sacar 65. Un maestro, estamos hablando, amigos. Entonces, un maestro no sacó. Si yo te preguntara, ¿y qué porcentaje tú piensas a nivel nacional que subieron calificaciones como debía ser, el 100%? A lo mejor tú me dices, bueno, el 2%, el 3%, una maestra. Sacó 100 puntos. En algo tan básico. Porque si estuviéramos hablando de algo, el impacto que tiene en los primeros años el aprendizaje de las matemáticas. Porque el pensamiento crítico que un ciudadano, una persona, un joven, un hombre, llega a desarrollar en la vida, sí lo desarrolla. Sí. Viene en función de lo que aprendió en matemáticas. Así es. Además, otra cosa, que haya sacado 65 puntos esa cantidad de profesores, va más allá del 65. Es que sí sacó 65 en saber hacerlo. Ahora nos vamos a trasladar a saber explicar cómo hacerlo, que es otro tema, señores. Por ejemplo, en la evaluación del desempeño. Nosotros dirigimos la última evaluación del 2017 a 2018. ¿Cuál es la herramienta principal donde el maestro tiene las mayores debilidades en República Dominicana? León, perdón. Explica qué se hizo en el aula. Era el desempeño en el aula. En el aula. Es decir, se hicieron varias herramientas. Una era una prueba sobre qué sabía él de la didáctica. La otra fue observación en el aula. Observación en el aula. Y la tercera fue decirle al maestro, denos su planificación de la clase que vamos a observar, esas tres herramientas. A nivel nacional, la herramienta donde tenemos la mayor dificultad es la planificación. El maestro dominicano no sabe planificar. No sabe lo que va a enseñar en ese día, traduciéndolo a lo diario. No. Incluso lo que nosotros llegamos a constatar alrededor de la UAS aparecieron muchos. Eran empresas que aparecieron vendiéndole a muchos maestros la planificación. Las que ellos no tenían entregar. Y uno dice, pero por Dios, ¿cómo así? No entiendo, pero volvamos para atrás. Empresas particulares le vendían a los profesores, pero ¿qué? ¿A la escuela, profesor particular? No, no, al profesor particular. ¿Y de dónde saca? Algunas empresas. Un momentico, también había personas. O sea, mi negocio personal era, yo tenía 25 profesores a quienes le daba servicio y me pagaban para que yo le hiciera la planificación de ese día, para ellos saber qué iban a enseñar. Incluso uno de los funcionarios. Además, no es económicamente rentable para el profesor tampoco. Pero lo hace porque no está calificado para él. No deja de serlo, porque si él no está preparado para ser profesor, puede que no esté preparado para hacer nada. Y el ser profesor le da un oficio y le da una entrada. Mira, en ese proceso ocurrieron tantas cosas que es como para escribir un libro. Yo recuerdo que uno de los funcionarios fue al banco y me dice, mira lo que pasó en el banco. Yo tenía dos personas delante de mí y estaban hablando de sistema educativo. Eran maestros. Y una de ellas le dice a la otra, ¿y cuánto te cobraron por la planificación? Y dice, bueno, me cobraron seis mil pesos. Y la otra le dijo, ah, pero a mí me engañaron, ¿por qué me cobraron diez? O sea, ellas estaban admitiendo ahí que no saben una herramienta básica que todo maestro tiene que dominar. Pero otra cosa, ¿no se supone que el ministerio y los directores y supervisores de esos maestros los ayuden y le den una planificación básica a esos maestros? Eso lo hay, pero por parte. Yo no culparía al ministerio de eso. Puede tener algo de culpa, pero el ministerio no es realmente el culpable. El culpable es la cultura de fraude que existe en la sociedad dominicana. Y por otro lado, Doña Angelín, no podemos dejar de mencionar, se supone que es un profesional graduado de una universidad. Exacto. Ajá. Y entonces él debió manejar las herramientas fundamentales que lo hacen ser maestro. Y lo que nosotros pudimos evidenciar en esa evaluación es que sencillamente nuestros maestros, en su gran mayoría, no dominan las herramientas fundamentales. ¿Por qué unas como esas? Pero, perdón, perdón. Yo me enteré hace dos o tres semanas, yo trabajo en el ministerio. Y trabajo con mayormente, trabajo con el que me asignen, pero mayormente con el viceministro doctor Bello. Y él, he visto que nos ha informado a una de las comisiones en las que yo estoy, el fraude que se ha encontrado con la venta de título de bachiller. No sé si lo van a dar a conocer en cuanto a cuántos son, en qué áreas, en qué años. No sé, ni me tengo que meter en eso, porque yo no tengo nada que ver. Mi trabajo es producir lo que me digan que produzca. Pero él me mencionó, Dios mío, ¿y qué es lo que ha pasado? Y yo por dentro no le dije, pero no me sorprendió. Porque es que yo sé que se venden títulos. Pero no solamente en el ministerio de educación, se venden en las universidades. ¿Cuál es el problema que hay? ¿Pero en cuáles universidades? En universidades. En universidades privadas incluso. En universidades, nada más hay dos públicas. Es verdad, es verdad. Oye una cosa, Mónica, es muy importante que se sepa que si pasa la ley de las domésticas, la mitad de las domésticas se queda sin empleo, ¿eh? Obviamente. Ya lo dijo Castaño Guzmán, Servio Tulio, que es mi abogado. Es que una persona, saliéndonos un poco del tema, que trabaja para, que no es una empresa, no puede asumir ni siquiera el compromiso de estar inscribiendo una doméstica en la Secretaría de Trabajo. Nada más eso, es que señores, a uno no le alcanza el tiempo a veces para comer. Pero, pero, pero más allá que eso, lo que a mí me preocupa, yo no sé si tú has hablado con algunos muchachos del grupo de nosotros, es que la mitad se va a quedar sin empleo. Y van a ser profesoras. Y van a entrar a la universidad, pero yo no sé si ellas quieren ser profesoras. Lo que pasa es que ahora con la normativa le dan 6 o 7 mil pesos mensuales para la merienda, para el transporte, para un libro, qué sé yo qué, y les pagan los estudios. 100 mil pesos por estudiante reciben las universidades. O sea, la carrera, 400 mil pesos. Entonces, yo me estoy preguntando, ¿quiénes van a ser los maestros del futuro? ¿Quiénes van a ser? Si esa ley se da y el código de trabajo, porque creo que le van a llamar el código de trabajo. Es una realidad, ¿eh? Se aplica a las domésticas, que yo tengo mucho respeto por esa, ese oficio. Claro, claro, de hecho, sé cómo usted trata a sus domésticas. Pero que son mi familia. Y cómo las ha hecho profesionales a todos y a sus hijos y a su familia. Todo eso, o sea, en mi caso yo no tengo ningún problema con las mías, ni con mi familia, ni con mis hijos, porque es la misma familia que nos atiende a todos. Pero me preocupa qué va a pasar en el país. En estos días hablando con Radamé, le digo, Radamé, ¿van a ir para educación? Y le digo, Radamé, no, no, espérate, la mitad va a ir a psicología educativa. Digo, hay que preguntarle a Leo. Yo no sabía que tenían tanta demanda entre las domésticas, la psicología educativa. ¿Será para entendernos a nosotros? No, porque se presume fácil, se presume. Ahora mira, si recuperamos otra vez el tema, ¿cuál fue la segunda otra debilidad que nosotros encontramos? Y parecería algo que uno dice, pero por Dios, eso es una cosa fundamental, eso es como que un médico no sepa utilizar el estetocópico. Una herramienta así fundamental. Por ejemplo, muchos maestros, un porcentaje muy alto en la evaluación, no sabían cómo lograr crear un clima positivo en el aula. No, no sabían, no tenían herramienta para crear ese clima de aprendizaje, ese clima positivo. Tercero, un porcentaje también muy alto, no sabían utilizar los mismos errores que cometan los estudiantes para poder contribuir a que él encuentre la respuesta correcta. No sabían. Y eso es una herramienta didáctica fundamental. O sea, yo no puedo a un muchacho, un niño que me dé una respuesta equivocada, echarlo a un lado. No, yo tengo que volver a hacerle otra pregunta y otra pregunta para que él vaya construyendo, vaya encontrando. ¿Cuál es la respuesta? O utilizar a los mismos compañeros. Esa es una dinámica que el maestro... Y ustedes eso lo constataron en las aulas. En las aulas. En las aulas. En la observación. Pero Leo, di la verdad. 2.9% de los maestros dominicanos son buenos o excelentes. 2.9% 2.9. Audiencia televisiva de este gran programa. 2.9% de los maestros dominicanos son buenos. Vamos a tomarlo con la cámara. En ese gráfico que tú tienes ahí. En el redondo. En el redondo, por ejemplo. Los buenos son el azul, entonces. Entonces, el azul son los que son los maestros competentes. Esos son los que tienen calificaciones de 90 a 100. Déjalo ahí, no lo muevas, Leo. Entonces, los verdes y los morados me imagino que no son buenos y el mamey medio... El morado es el maestro que cayó en la categoría insatisfactorio. ¡Wow! Ese es el que no puede meterse un peso en él porque no tiene capacidad de aprender. O sea, que en esos no vale la pena invertir. 38.10% dice el estudio, que lo dirigió Leo, dice el estudio que el Estado, llámese Inafocam, no debe invertir un centavo en mejorar los maestros que cayeron el 38.10%. Porque se ha constatado que no tienen capacidad de mejorar. No tienen capacidad de pensamiento crítico. Simplemente. No saben leer bien, no saben escribir bien y no saben pensar bien. Esa es la realidad de la educación. Yo creo que para mí es el factor fundamental. Uno puede encontrar en la investigación, encontramos otros factores, por supuesto. Nosotros sabemos que uno es el docente. Y para mí el docente es clave porque la investigación internacional dice el maestro es el que pone las diferencias. Segundo... El maestro es el pecho. Es el pecho. De la calidad. Exacto. Es verdad. El otro factor, por ejemplo, que influye muchísimo, que tiene que ver con el maestro, son las expectativas que el maestro genera en el propio estudiante. Cuando el maestro genera en el estudiante altas expectativas, es como el aprendizaje de lo autocumplido. Es decir, me creo que soy bueno. Ah, pues mira, voy a trabajar en eso y trabajo en eso. Pero si me creo que soy mal adentrado. Pero si me creo que soy malo, como pasa mucho con el estudiante, dice que tú no sirves, que tú eres un bruto. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué vamos a encontrar en ese sentido? Y ahí influye el hecho de que nosotros somos fieles creyentes, no nosotros, el mundo civilizado, de que el maestro debe modelar la conducta que el estudiante debe aprender. Y no es solamente modelar en términos de aprender conocimiento para que sea competente. Es aprender sobre todo aquello que deba adornar un maestro, que debe ser una figura ejemplar. Porque yo soy más vieja que usted, un chingo. Pero yo me acuerdo de mis profesores, los años, tengo que decir, 40, 50. Señores, yo no sé si ellos ganaban dinero. No había sindicato, por supuesto. Yo no sé si ellos ganaban o no ganaban o de qué vivían. Nunca me lo pregunté ni nunca se habló delante de mí. Ni en mi familia, ni en mis amigas, ni en los colegios. Estuve en los mejores colegios del país. Yo quiero que tú sepas que yo no consigo, que puedas repetirse a una generación de maestros como los que yo tuve. Ya para mí trasciende el tiempo. Hasta los míos fueron buenos. Pero también, fíjense, las universidades las han abandonado los profesores. Tengo muchos amigos profesores. Yo fui también profesora de la universidad. Y muchos comentan que han abandonado las aulas precisamente porque ya los muchachos no están como antes, sábidos, de demandar buenos profesores, de apreciarlos en su justa medida, de seguir sus consejos. El mundo ha cambiado, señores. Pero ha cambiado también en la medida que cambian los profesores. También eso hay que decirlo. Bueno, porque los cambios se gestan, se nacen en la escuela. Con muchas variables. Y yo justamente leí el artículo de Miriam Díaz. Y ella decía ese artículo. Ella es el grupo nuestro. Sí, por eso lo menciono, porque sé que es del grupo de ustedes. A mí me gustó mucho ese artículo porque ella decía que la Asociación de Profesores Dominicana eran los negociadores por excelencia porque habían conseguido todas las reivindicaciones salariales sin ofrecer nada a cambio de seguro. O sea, decían vamos a mejorar, pero mejorar cómo. Y entonces eso combina mucho con lo que habla Leo de que quizás no tienen cómo mejorar también. Bien, entonces volvamos a esa encuesta, a esa prueba diagnóstica, donde solo el 2.9, como decía doña Jackie, de los profesores son excelentes. ¿Cuáles son las otras calificaciones y qué hacer con esos otros profesores? ¿Y qué hacer con el 38% que ya no se puede invertir más en ellos? Porque entonces la política... Con el 38% no podemos hacer nada porque no tenemos que sustituirlo. Lo ideal es sacarlos del sistema, cancelarlos a todos. Pero ¿a quién ponemos? ¿Esperamos que las domésticas lleguen a la universidad y se gradúen? ¿O esperamos que, qué sé yo, de la administración docente, los ingenieros, médicos, abogados, están yéndose un año y nada más tienen que estudiar educación? Porque a lo mejor el salario ahora son los de educación. Pero esa fue una muy buena solución, que los profesionales estudiaran ese año de educación. Es buena, pero también se queman los concursos de oposición. También se queman. También se queman. Bueno, la realidad es que en el último concurso, de 79.000 personas que aspiraron a ser docentes, bueno, calificaron 19.000 ayudándolos. Sacaron 19.000. También se dijo que el examen estuvo demasiado mal hecho, que estuvo muy fuerte. Bueno, siempre esos son los argumentos que se utilizan, que el examen era muy fuerte. Bueno, si tú quieres tenerlo mejor, tú no puedes poner la vara muy bajita, porque entonces cualquiera te cruza la vara. Esa es una realidad que yo creo que hay que tenerla clara. O sea, si yo quiero de todo aquel que sale de la carrera docente al mejor, si yo quiero al mejor, la vara tiene que ser alta, no puede ser bajita. ¿Qué es lo que sucede en países que uno conoce? Que uno conoce que son exitosos, pero es por eso. Es porque para llegar a ser docente hay que ser bueno, hay que ser el mejor. No bueno, tiene que ser el mejor, porque ese mejor es el que va a enseñar a todo el resto que viene. Y ese es un tema que es inevitable, es inevitable. Si bajamos la vara, lo que estamos haciendo es prolongando las razones de la no calidad. Entonces yo tengo dos preguntas. Primero, ¿cuál era el proceso de contratación antes, que entraban profesores tan poco calificados? ¿Cuál es el proceso de contratación ahora, que ha variado? ¿Y cuál es el proceso de nivelación actual de esos profesores, por lo menos los que están fuera de ese 38%, qué se va a hacer con ellos para alcanzar la excelencia académica? ¿Y cómo se va a sustituir al 38% que no se puede trabajar con él? Dejarlo ahí, el tiempo. ¿Pero eso es grave? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Mira, esto no es cuestión de gobierno, ni de gestión, ni de ministro, ni de presidente. Esto es cuestión de lo que llaman los americanos facts, hechos. Exacto, así es. Yo fui y conocí el sistema educativo de Finlandia. Hablé con la que era ministra y después de una conversación interesantísima, le dije, doctora, dígame un, oiga bien, un punto en donde ustedes creen que se puede basar su éxito. Y la señora me miraba y dijo, ay Dios mío, se hicieron una pregunta discreta. Doctora, es uno que le estoy pidiendo. Y ella se queda mirando, mirando. Me dice, doctora Maragón, yo le voy a dar dos. Digo, ¿cuál? Mejor. El primero, solo entran los mejores bachilleres del país. A educación. A estudiar educación. Se fue número uno. Y el número dos me dijo, el sindicato es nuestro mejor aliado. Trabaja de la mano con nosotros. Y eso me hizo pensar que en la época en que me tocó dirigir la educación dominicana, cuando fui ministra, el aliado mío, de los dos aliados principales, era el sindicato, yo no tuve problemas con el sindicato. ¿Y qué ha variado entonces? No sé, que los otros ministros tienen otro estilo de trabajo. Yo me lo llevé conmigo, lo metí en todos los departamentos para que fueran aprendiendo, cómo se manejaba el ministerio. Cuando había viajes tenía que ir alguien de la ADP, porque eran experiencias, que es un seminario, un congreso, un taller, lo que fuera, un curso. Y eso los complació. Yo le tuve mucho respeto. Hubo cinco aumentos de salario, no como ahora, que ahora son atronómicos. Pero hubo cinco modestos, pero hubo cinco. Yo los encontré en 600 pesos mensuales y los dejé en 6 mil y pico. O sea que ahí ya hay cierta significación en el aumento. Pero tú sabes una cosa, yo no sé si tú lo sabes, Leo. El último estudio económico nos dice que del 4%, oigan bien, del 4%, el 67% hoy es nómina. Esto es sin el 25% que están pidiendo. Y sin tomar en cuenta los incentivos. Le voy a dar un dato todavía más contundente. Yo me puse a sacar la ejecución presupuestaria publicada por el ministerio, sistemáticamente, 2013-2019. 2020 no apareció y yo no pude trabajar ni con el 2020 ni el 2021. Pero 2013-2019. En el 2000, cuando se empezó el 4%, 2013, el gasto, así se le llama en educación, ¿verdad? El gasto, en lo que es, digamos, el gasto de inversión, que es el gasto que tú haces fundamentalmente en lo pedagógico, que era el 30%. Pregúnteme cuánto es en el 2019. No asustes a la ciudadanía. El 7%. Eso significa que el gasto administrativo es donde se va todo el dinero. Posiblemente hay esta construcción de escuelas, todo ese tipo de cosas. Pero eso es una realidad. Para disminuir tan fuertemente el gasto de inversión, eso supone que estoy sacrificando la calidad, todo lo que tiene que ver con calidad. Claro, todo. Porque para mí es un tema, y esa es parte de la respuesta que quería darte también en este tema de cómo construir calidad. Si los gobiernos no asumen que el problema educativo es un tema de Estado, serio de Estado, y que hay que asegurar la continuidad de la política, si yo no le doy continuidad a la política, yo no puedo esperar. O sea, si yo no soy capaz, por ejemplo, en este estudio, este estudio lo hizo la Organización de Comercio y Desarrollo Económico, la OCDE, contratado por el gobierno dominicano para evaluar la educación dominicana. Entonces, toma ese estudio. En ese estudio dice, los dominicanos tienen todos los diagnósticos necesarios. Los dominicanos han formulado todos los planes que son importantes. Pero a los dominicanos le hace falta entender que si no le da continuidad a la política. Claro, claro. De nada sirve. De nada sirve. Entonces, ¿en qué sucede? Cambian no solo al ministro, cambian a un director o cambian a un ministro dentro de un mismo partido y todo cambia. La política cambia. Por ejemplo, esa política de yo darle acompañamiento continuo y permanente a la escuela, al maestro, si yo lo dejo de hacer, ¿qué yo puedo esperar? Leo, lo que Navarro negoció con el INTEC y la Universidad X de España para darle la inducción de un año a los recién egresados que pasaban el concurso, ingresaban al sistema y se les daba un año de inducción. ¿Eso se ha continuado? Yo no lo sé. Porque eso lo creó Navarro. Eso no se ha continuado. Navarro y Rolando. Eso no se ha continuado. No se ha continuado. No, no se ha continuado. Ese acompañamiento es muy importante. Y ese acompañamiento es fundamental porque un maestro de calidad no sale egresado de calidad. Un maestro de calidad se construye después de egresado, cinco años, seis, siete años, acumulando experiencias, discutiendo con otro maestro. Y si en esos cinco años no se construye, se daña. Exactamente. ¿Ustedes saben algo? En la UNFU, de la cual yo soy egresada, de manera voluntaria y honorífica, yo me reúno por lo menos una vez al semestre con los estudiantes de educación para que ellos hablen. ¿Qué quieren saber? ¿Cuál es la experiencia? Yo le he invitado a Ligia Amada para que me acompañe. Me ha dicho que sí, pero siempre tiene una reunión que se le impide. Pero yo sé que ella va a venir algún día. Porque Ligia es muy buena. Y lo que más me llama la atención, esto es increíble, Leo. Lo que más me llama la atención es que la queja de los muchachos de por qué se metieron en esa carrera es cuando van a las prácticas, a los liceos, a las escuelas, y se encuentran con los modelos que están enseñando clases. Y esto es lo que yo voy a hacer. Y esto es lo que yo estoy aprendiendo. Pero porque se dan cuenta de que los profesores que ven son... Son malos. Exacto. Son malos. Bueno, pero eso por lo menos es bueno, que ellos se den cuenta de que hay que cambiar el modelo. Pero los frustra. Los frustra porque dicen, Dios mío, pero yo he cogido una profesión y mira lo que estoy viendo con lo que tengo que aprender. Hay que estar conscientes de que ellos van a ser el arma... El cambio. Claro. Sí, pero ¿qué pasa? Cuando ellos van al aula y ven que no pueden aprender de ese modelo, piensan que están perdiendo el tiempo. Hay que cambiarlo completamente. Hay un tema que está en el fondo de todo esto, que tiene que ver con la cultura en la escuela, la cultura de calidad. Le doy una anécdota que para mí fue fundamental. Existía, y eso es parte de las discontinuidades, la escuela de directores. Era una escuela que la generamos un grupo de personas, del ministerio, porque entendíamos que si usted no logra que el director, el directivo de la escuela mejore, difícilmente la escuela mejore. Porque donde hay una escuela de calidad, hay un líder. Fue un estudio. Gustavo Tavares decía, donde hay un buen director, hay una buena escuela. Y que de hecho, don Gustavo, cuando hicimos el estudio en el año 88, yo estando en la UNFU, dirigiendo el Instituto Central de Investigación, hicimos un estudio con la Universidad British Columbia, sobre escuela efectiva. Encontramos dos variables asociadas a la escuela efectiva en República Dominicana. Un director fuerte y activo, y un maestro que acompaña a cada niño en el aula. Dos variables fundamentales. Es verdad. Ahora, ¿qué sucede? Y en ese acompañamiento está el acompañamiento afectivo. Todo. Claro. Es acompañar en el sentido fundamental. Acompañar al niño viendo las cosas que hace y oyéndolo, escuchándolo. Como dice doña Jacqueline, el acompañamiento afectivo es lo que te acerca al profesor y te hace inclusive admirarlo y quererlo. Los muchachos de la UNFU, cuando en el próximo semestre nos reunimos, son 150 o 200 muchachos, y yo les digo, ¿cómo les ha ido? ¿Qué de los que aprendieron? ¿De los últimos que conversamos? ¿Ustedes me enseñaron? Y que yo les expliqué qué ha pasado. Hay dos o tres que me han dicho, mira Jackie, yo le abrí los brazos a los muchachos. ¿Y qué pasó? Que me quisieron, yo lo quise. Y yo me dije, yo te voy a enseñar, yo te voy a enseñar, tú vas a aprender conmigo. Es amar tu trabajo, es vocación. Es vocación. Pero mire el ejemplo que le voy a poner. En esa escuela de directores, yo tenía el módulo uno, que era realidad de la educación, con todos los datos de aprendizaje, todo el tema que tiene que ver con la eficiencia de la escuela, que ese es un dato que les voy a dar ahorita para que vean lo complejo que es el tema. Concluyo mi módulo y un director me pide la palabra. Me dice, ¿usted me permite yo decir mi experiencia personal? Ah, no, venga. Dice él a todos, eran 200 maestros, 200 directores que habían, en cada grupo eran 200 directores. Dice él la siguiente palabra, yo tengo 20 años siendo director de escuela. Y con todo lo que usted nos ha planteado, yo me he dado cuenta que yo lo que he hecho es un año. ¡Wow! Y dice, ¿cómo así? Es que yo he hecho un año y que lo he repetido 20 veces. ¡Wow! Por eso es que el cambio... Ahora me doy cuenta que mi escuela es mi limitación, es que yo soy. Óyeme, es un director delante de otro, de 200 compañeros. Y es una realidad. Si tú no tienes un buen director en una escuela, ¿qué tú puedes esperar? No puedes esperar mucho. Eso. La realidad de la escuela, yo siempre he dicho, hay un concepto que utilizan ahí en planificación que se llama deserción escolar. Yo digo, no, exclusión escolar. Porque el mismo sistema es quien es el sistema. Porque el muchacho pierde el interés. El muchacho no ve en la escuela una... Es que es difícil ser profesor si no hay vocación. Y si no hay dedicación, y si no hay entrega, y si no hay tiempo. Entonces, si cualquiera se mete educador, nos vamos a ir a la pausa. Y volvemos con nuestro próximo segmento. ¡Suscríbete al canal! Yaquelin Malagón y Leo Valleirón nos acompañan en este programa sobre educación. Hablamos de la deficiencia de los profesores, de los directores. Lamentablemente tenemos que mencionarlo. Entonces, yo le pregunto a estos especialistas, ¿cuáles son esas principales debilidades a la luz de esa evaluación de desempeño? ¿Y qué vamos a hacer si existe...? Que se va a repetir ahora. Se va a repetir, exacto. Se va a repetir esa evaluación de desempeño en el aula. ¿Y qué departamento en el Ministerio de Educación es la que lleva este control y esta evaluación periódica y constante que debe de hacerse? ¿Qué es lo que está fallando y cómo podemos salir de esta trama? Bueno, déjame decirte, este gobierno o esta gestión no tiene nada que ver con lo que encontramos en el 2017, 2018. Ahora, los que van a encontrar ahora tampoco son los responsables. No quiero defender a nadie porque yo no estoy con nadie. Yo soy una servidora pública con quien esté arriba. ¿Quién está dirigiendo el proceso? No sé. Me dijeron que posiblemente sería el mismo que dirigió los concursos. No lo conozco. Pero lo que sí es que nos va a revelar si la cosa va mejor o va peor. Ese se hizo en el 2017, entonces. 2017. 2017-18. O sea que vamos a ver ahora cuál es el porcentaje y de esos mismos que no salieron, la mayoría no salieron, cuál es el resultado y cuándo se va a hacer este estudio y cuándo tendremos los resultados. Yo no lo sabemos porque Leo ya no está. Leo lo sacaron del ministerio, lamentablemente. Pero yo que estoy en el ministerio no me he enterado de la fecha, pero he leído que sí lo están armando y estoy feliz con que lo armen. Porque estoy loca por saber si hemos echado para adelante o si hemos echado para atrás. Porque tú te imaginas que en vez de 2.9 excelente me salgan con que son 1.5. O que son 10 ahora. O que son 10. Yo lo celebraría. Sí, claro, lógico. Entiendes. Yo lo celebraría. Ahora, para hacerlo comparativo y que tenga valor, tendrían que no modificar mucho las herramientas evaluativas. Claro. Si modifican las herramientas, no va a ser comparativo. No es comparativo. No es comparativo. Y eso es una realidad. Leo, habla de la experiencia de las escuelas aquellas del quintil 1 y del quintil 5, que yo, eso me ha frutado que no se haya terminado. Bueno, en educación hemos hecho varios diagnósticos. Uno lo ha hecho la dirección de evaluación, que ha hecho unas evaluaciones que son nacionales, que son diagnósticas, obligatorias, donde participan todos los niños y todas las escuelas en tercero y sexto grado de primaria y también en la de el noveno de bachillerato, lo que sería como el tercero de bachillerato. Además, los estudios a varios niveles, es varios niveles, primario y también, cada tres años. Ya en el estudio diagnóstico de tercero y sexto, los dos primeros que se hicieron, yo le decía siempre a doña Jacqueline, yo soy una persona que me gusta meterme en los datos y buscar, siempre buscar lo que el investigador generalmente no anda buscando. Yo soy investigador y por eso lo hago. Que yo me encuentro que un grupo de escuelas de terceros, un grupo de escuelas de terceros y un grupo de escuelas de sextos, que son del Quintil 1, que son las escuelas más pobres, sus resultados, eso era en la diagnóstica, eran iguales o superiores a los del Quintil 5. ¿En qué año fue eso? Eso fue 2.019, 3.019, fue 2.019, 2.018, 2.019. ¿En escuelas específicas, en un región específico de salteado? No, eran escuelas en todo el territorio, pero había un grupo de escuelas de terceros, un grupo de escuelas de terceros, del Quintil 1, el Quintil más pobre, con resultados iguales o superiores a los del Quintil 5, donde están los niños ricos, que son los niños ricos. En sexto pasa lo mismo y yo inclusive dije, pero yo quiero saber ¿En las mismas escuelas? No, en escuelas, en escuelas. Ahora, yo también quise que me identificaran cuáles escuelas, eso ocurría tanto en terceros como en sextos. Exacto, eso es. Hay 27 escuelas a nivel nacional del Quintil 1, la mayoría, la mayoría de barrio, escuelas rurales aisladas. Un gran porcentaje. Ya anteriormente yo había encontrado eso, ya anteriormente yo había encontrado eso, y hay una anécdota que yo siempre la digo porque para mí tiene mucho valor y fue una reunión que yo tuve con los jóvenes empresarios y me preguntaron y ven acá, usted tiene, me puede decir en qué lugar está la escuela donde están mis hijos, me dice uno de los empresarios. Yo le digo, dígame en la escuela, me da la escuela, yo la busco, colegio, pulano de tal, le digo, yo estoy en el lugar 35, ¿cómo va a ser que en la escuela donde yo pago el derecho a admisión 80 mil pesos, que eso hace varios años, y usted me va a decir que no está en el lugar 1, digo yo, no está en el lugar 1. ¿Y cuál está en el lugar 1? Usted está bien sentado, el lugar 1. Eso es cierto. En el lugar 1 está el Platanal y me dice, ¿el Platanal? ¿Qué es eso? Una escuelita que está en el Platanal de Cotuí. En el Platanal de Cotuí. Tiempo, cuando a esa escuela se le hizo un reconocimiento en ese momento. Conocí al director y le digo al director, explíqueme, explíqueme, explíqueme lo que usted hace ahí. Sencillo, me dice él, en el Platanal no tenemos tiempo para perder el tiempo. ¿Usted quiere filosofía más comprometida con la educación que esa, por Dios? No tenemos tiempo para perder el tiempo. Comenté eso en mi aula de metodología en Inté y una muchachita me dice, yo le puedo explicar por qué el Platanal ocurre eso. Y yo, ajá, ¿y cómo usted puede explicarlo? Yo vengo del Platanal. ¡Qué emoción! Estudiante sobresaliente. Vengo del Platanal y comenzó a decir todo lo que ocurría allá en esa escuela. Ella era de esa escuela. Ella era de esa escuela. Y era estudiante sobresaliente en Inté con altas calificaciones. Con altísima calificación. ¿Y a qué atribuye? Entonces ella dice que los maestros eran con cada muchacho trabajando. Y como era una comunidad pequeña, se relacionaban con los padres para ver si estaban los muchachos estudiando en su casa, si estaban haciendo las tareas. Eso sí, ella decía, en el Platanal llueve, truena en el 20, la clase empieza a las 7 de la mañana, no a las 8. a las 7 de la mañana y termina a las 4 de la mañana. Y esa era en una de las escuelas que se habían dado esas especificidades de estar dentro. Y después, ¿qué es lo que doña Jacqueline? Esa escuela no es la que se refiere el de las 27 escuelas. Ella es parte, ella es una. Ella es una. Ahora, lo que se refiere a doña Jacqueline es todavía más extraordinario. En la prueba PISA, que todos sabemos lo complejo de la prueba PISA. lo duro de la prueba PISA. Yo le puedo decir que yo la prueba PISA se la puse a algunos profesionales y después muy mal. Porque es una prueba donde hay que razonar mucho. No es una prueba tan simple. Hay que saber leer y saber comprender. Eso es PISA. Y a nosotros nos va mal en las pruebas internacionales porque no saben leer las preguntas y no la pueden contestar. Ahora, en PISA 2019 yo siempre recibía un resumen del país y me dice la gente de PISA, me dice, mire, ponga la atención a la siguiente información. Usted tiene 12% de estudiantes resilientes. Ponen así. ¿Qué es un estudiante resiliente? ¿Usted es resiliente? 12%. Es un estudiante del Quintil 1, el Quintil más pobre. ¿El Quintil 1? Con resultados superiores, no iguales, superiores a los del Quintil 5. Entonces uno dice, por Dios, nosotros tenemos posiblemente soluciones al problema en el país. Y eso, yo me interesé y yo quería hacer un estudio. Pero si es una prueba tan difícil de que tener un 12% del Quintil 1 sobresaliente es una gran esperanza. Eso es una gran esperanza. Eso es como para tú ir a esa escuela y ver... ¿Y ustedes localizaron esas escuelas? No, están identificadas. Posiblemente uno podrá decir, bueno, quizá hay cambios en esas escuelas, pero no importa, en las evaluaciones que siguen, que son posteriores, hay que identificar lo mismo e ir a esas escuelas. Pero PISA no fue ahora. Ahora son los resultados que lo presentamos al país. Ahora son los resultados que se aplicó. ¿Y la PISA se aplicó? ¿Qué año fue? La última, 2019. ¿2019? Exacto. ¿Y ahora que se están presentando? Los resultados se presentaron al año siguiente. Al año siguiente. Al año siguiente. Y ahora se analizaron y se presentaron. Exacto. Y se van a volver a aplicar las pruebas. Sí. ¿Se están preparando ahora en estos días? Se están preparando. Yo no sé qué están haciendo, pero nosotros dejamos en el instituto todo un sistema montado para inclusive hacer prácticas con los ítems liberados de PISA con los estudiantes. Además de encuentros con los maestros para que comprendieran la lógica de la prueba y trabajaran de esa manera con los estudiantes que tiene que ver más que con el conocimiento, con la aplicación del conocimiento. Y con esos colegios sobresalientes del Quintil que fuera y mucho más si es del Quintil 1, ¿se le ha dado un seguimiento? ¿Se han tomado de ejemplo? ¿Qué se ha hecho con eso? Es que no hemos terminado el estudio. Yo le pedí a Leo... Pero es que yo eso hace mucho. Mónica, ojalá que José Mármol me esté oyendo porque es el primero que voy a llamar. Sí. Yo le pedí a Leo, Leo, vamos a buscar dinero en el sector privado para terminar el estudio. No se necesita mucho dinero en los viajes que hay que hacer para entrevistar a la gente, para estudiar esto, para estudiar lo otro. No es una cosa costosa. No, es verdad. Pero a los gobiernos yo no lo voy a pedir porque eso no me toca. Yo creo que a nosotros nos cuesta mucho como país darnos cuenta que nosotros tenemos muchas posibilidades internas, pero no sabemos explotarlas. Por ejemplo, en la evaluación del desempeño, el que el 2.9 de los docentes quedara como en la categoría destacado, excelente, ¿cuál fue la propuesta que le hicimos en ese momento al ministro? Convoque a ese 2.9 que eran en aquel momento 1.800 y pico de maestros. Convoque a esos 1.800 de maestros. Dele un reconocimiento público de que ellos fueron estudiantes, maestros destacados. Y a eso declárelo la vanguardia de la calidad educativa. Vamos a ver cómo ellos... Yo creo que hay que premiar, hay que monitorear, hay que evaluar constantemente. Bueno, pues yo creo que tenemos muchas esperanzas con esto que ustedes han dicho, pero lo que pasa es que volvemos al punto inicial. No hay una evaluación constante y no hay seguimiento. Nos quedan dos minutos de programa. Hay dos cosas que yo quiero decir. Yo no sé hasta qué punto es profundo, es científico, es cierto, etcétera, pero yo he estado leyendo de un experimento que están haciendo en Europa que es que para pasar de grado no examinan al estudiante, examinan al maestro. Si el maestro pasa, significa que le pudo enseñar porque sabían. Hay un grado de verdad en eso. Bueno, yo no sé si es verdad o no, pero yo voy para España en septiembre a visitar a mi hermano Juan Bolívar Díaz y su esposa y después voy para París a ver Andrés y el Mateo. Y entonces con Andrés yo espero ver si en en UNESCO o en OSD me pueden decir cuán cierto es esto, qué se está haciendo, qué se busca, porque yo me imagino que si aplicamos eso en República Dominicana, no sé si tendremos que ser a las escuelas. Bueno, si nos vamos al Platanal, ¿no? que eso es una gran esperanza. si hay 27. Hay 27. Ya pasó siete mil y pico yo vine a escuela. ¿27 dónde coincide? Exacto. Exacto. O sea que ya es una gran esperanza. Mira, yo creo que uno, yo la fe no la pierdo nunca. Yo soy una persona que nada, siempre tengo una perspectiva positiva. No podemos tirar a la toalla. No, no, yo eso lo tengo claro. O sea, a pesar de las adversidades yo sigo hacia adelante. Cuando conocí a Finlandia que fui a cuatro escuelas en Finlandia yo dije, caramba, esta es la escuela que yo quiero en mi país. Un aula repleta de instrumentos de música, un aula repleta de libros, un aula repleta de todo lo que usted puede imaginarse. Y un ambiente donde usted encuentra a un maestro, eso sí, con un dominio de lo que él tiene que hacer extraordinario. Y de su propia emotividad. ¿Qué me encontré en Finlandia que me resultó extraño y le pregunté a la directora en las cuatro escuelas? Los maestros cierran el aula. Porque, ¿quién no puede servir? ¿Quién supervisa un maestro? No, ellos son lo mejor. Claro. Son lo mejor. Entonces, el ambiente que yo vi allí, no, aquello es... La práctica ya no es esta americana, la práctica es prácticamente universal de lo llamado de los encuentros de los peers. Los peers son los pares. Los pares. Los viernes generalmente que lo hacen en la mayoría de las escuelas y se retroalimentan. Se retroalimentan. Se reúnen los de matemáticas, se reúnen los de... Bueno, ya no hay excusa en que el profesor gana poco, no hay excusa en que el ministerio maneja poco dinero, no hay excusa en que la sociedad sabe la importancia de la educación para el desarrollo de un país. Ahora, cuando estamos supuestamente en una posición cimera en toda la región, gracias a Leo Valerón, gracias a doña Jacqueline Balagón, a ustedes, amigos, gracias y los incentivamos a que se involucren en sus comunidades, en sus familias, en todas partes que les rodeen, a ver cómo la educación en nuestro país se vuelve una educación top. Podemos hacerlo. Hasta la próxima. De todos. Exactamente. Hasta la próxima, amigos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.